Hola papacitos y mamacitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Aquí les habla su amigo Toxic. Hoy les traigo un mod de animales, básicamente serán enemigos. Como siempre, todo estará en la descripción del video. Este mod tiene por objetivo aumentar la diversidad de animales dentro del juego. Pero ojo, que no se trata de animales pacíficos, más bien de lo contrario. Todos los nuevos animales que añade este mod, que por ahora son 4, serán hostiles hacia nuestro personaje. Derrotar a estos animales nos permitirá conseguir objetos, que en vez que a su vez nos permitirán desarrollar otros nuevos objetos. Con este mod instalado podremos encontrar con 4 animales, que son las pidañas, los osos, los perros y las ratas. De estos animales podremos obtener nuevos alimentos y piezas de equipo para nuestro personaje. Como por ejemplo, la flagpaxe, que representa un equivalente a una hacha de hierro, pero de durabilidad superior. Además de las botas, World Dog Pet, que nos dará más velocidad y nos permitirá realizar saltos de mayor altura. Bueno, hasta que llegue el video, espero que les haya gustado. Si les gustó, regalarme un me gusta, que no cuesta nada suscribirse al canal y apoyar mucho. Me despido, adiós.